hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal Mundo de Memo y Lola he comprado este kinder sorpresa como pueden ver está destapado no lo he destapado yo lo compre precisamente para hacer el vídeo y quise grabar el vídeo ahorita porque no me aguante las ganas hasta mañana así que pues voy a tomar mi tiempito para mostrarles este kinder sorpresa bueno en primera instancia cuando lo compre precisamente era comprado y destinado para grabar mi vídeo y quería tomarme el tiempo de mostrarles cómo es el huevito como pueden ver pues tiene una sorpresa tiene leche y un juguetico en la sorpresa ese juguetico entonces no me aguante las ganas de grabarlo hasta mañana y pues decidí grabarlo ahorita antes de acostarme entonces pues les voy a mostrar como pueden ver tiene leche y chocolate tiene un peso de 20 gramos y es una porción de envase que viene la chocolatina acá no es para menores niños menores de tres años de 0 a 3 de 4 en adelante porque tienen partes pequeñitas que los niños se pueden meter a la boca y asfixiarse por este mismo objeto que viene dentro del huevito como les dije pues lo compre tener una plática y pues no me doy al lujo de comprarme este tipo de cosas la próxima va a ser el de hombre de niño bueno entonces como pueden ver acá dice las calorías la de grasa y grasa trans carbón hidratados proteínas sodio hierro calcio y no es una fuente significativa de vitamina a y d y no es una fuente significativa de vitamina a y d o importante te lo que sirve por tanto te asi que me駕 eh estoy contando ya escuintas bro ahora pues alergénica, con leche avellana, glúter, soya, y fue fabricado en febrero del Ecuador, calle Josefina, Lozano, en Ecuador. Poner un lugar fresco, no exponerá rayo directo al sol, y acá hay un número para llamar. Entonces, la fecha de vencimiento, 05, 05, 23. Ah, del otro año. Sí, yo pensé que esta vez se iba a alcanzar a pensar. Entonces, vamos a destaparlo. Entonces, como ven, están estas pinzitas, ¿qué hace más fácil abrirlo? Entonces, se hace pinza y se jala. Se jala, se jala. Bueno, acá está el juguete y acá está la chocolatina. Acá está todo lo que contiene, como pueden ver. Ah, mira, está medio destapado. Y viene así. No lo destapó todo por cuestión de la hora y porque no me lo va a comer. Entonces, les muestro. Pues se destapó al abril. Entonces, vamos a destapar el juguete que hay por acá. Esta es la cucharita para este. Entonces, vamos a abrirlo por aquí y vamos a ver qué juguetico de niña salió. Viene esto. Viene este. Viene esto. Yo dije, niña, pero pareciera que me ponen a dar hueón, hombre. No. Viene rosadito. Viene esto. Entonces, acá están las instrucciones de cómo se arma. Entonces, vamos a abrirlo. Atención. Lea y guarde. Podrían ser ingeridas o ignoradas. Como saben, pues, los niños pequeñitos, por placer, porque es algo innato en ellos, tienen como la maña de ingerir o meterse a su boquita, pues, estas cosas. Entonces, es algo normal en ellos. Acá muestra que va así. Acá. 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 Ah, no. No pude haber puesto mal. Acá. 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 bueno solo vienen dos de estas pero pues realmente no logro este generalmente es como un animalito como pueden detallar esto es como una iguana y este es como otra iguana de esto va bueno realmente ah viene entre mira Gracias. Acá dice que toca ponerlo acá, acá, con esta parte, acá, donde yo les muestro, pero no me encaja, no lo voy a entender cómo es, y también existe el juego. Pero solo viene así. No viene más instrucciones ni nada. Entonces, esto acá es... Acá dice que es al lado. Pero no, no sé. Esto es como curioso. Es acá en este. No creo que sea acá, sí, aunque se cae. Acá no entra, ni acá. Porque como está esta parte, y... Ninguno de los tres me casan. No. 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 ¿Ves? Ya me toca dejar hasta acá, porque no logro y se pone así, se gira. Bueno, yo me toca terminar hasta acá, espero que les haya gustado, ver la curiosidad de este kinder sorpresa, el próximo video va a ser el de niños, y pues les voy a mostrar a mi papá lo que me salió, y la chocolatina, mira como mañana, con la cucharita, nos vemos. Por favor suscríbanse al video y al canal, chao, denle like y comenten que les pareció este juguetico, recuerdan que es un kinder sorpresa de niñas, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!